Yo quiero que tú seas mi princesa Yo quiero que seas como Cenicienta Esa mirada dulce y mágica a mí me congela Y solo con tus besos me iluminas y me llenas Como un cuento de hadas te quiero contar Todo lo que siento Como un príncipe azul ¡Feliz, feliz! Que deseamos aquí ¡Aquí, aquí! Que nos cumpla feliz ¡Feliz, feliz! Que nos cumpla feliz ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Feliz, feliz! ¡Eso, nada! ¡Toma! Jimmy te ama mucho ¡Cómplalo nomás hijita!